hola hola familia bueno vamos a lavar los trajetos de los niños y es que quiero que veáis cómo están de sucios esto es algo que me preguntáis un montón y es como los lavo fijaros todo esto es la grasita que ellos sueltan y hoy vamos a poner a prueba este quitamanchas es de mercadona me han hablado súper bien de él y vamos a ponerlo a prueba lo primero que vamos a hacer es echar quitamanchas bien por todo el trajecito y una vez los tenemos bien rociados de quitamanchas lo llenamos de agua y lo vamos a dejar actuar unas horitas después de dejarlo actuar unas horas fijaros cómo está el agua quitamos el agua y una vez los tenemos enjuagados los metemos a la lavadora ponemos un lavado rápido y una vez ha terminado la lavadora así han salido los trajecitos de los niños como veis prácticamente impolutos sí que es verdad que un poquito aún queda pero es que es normal familia porque esta grasita es que llevaba mucho 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 tiempo al estar yo ingresada en el hospital pero bueno les daremos otra lavadita